¿Qué es el SIGAS Thermofusión? Hablando un poco de SIGAS Thermofusión, podemos hablar que tiene varias ventajas con respecto al sistema que aún se utiliza, que es el Epoxy, de hecho nosotros somos fabricantes de accesorios revestidos en Epoxy, pero evidentemente SIGAS salió a mejorar las prestaciones de este sistema. De hecho, tiene varias ventajas con respecto a los sistemas convencionales, uno es el tema de la no corrosión, lo que puede hacer que se instale, por ejemplo, en la costa argentina, donde la salitre hace que todo lo que sea metálico se corroba rápidamente, con este sistema no tiene ese problema, de hecho en Mar del Plata se instala muy bien y se vende muy bien este sistema justamente por esta bondad. La otra es que no hay que hacer una aislación de la instalación debido a que se puedan producir pares galvánicos, por lo mismo, porque el polietileno que recubre tanto al caño como al accesorio, evitan o hacen, digamos, de aislación para que suceda cualquier tema de estos, de que por par galvánico se corraba más rápidamente el caño o el accesorio. Y lo tercero es la unión por termofusión, es una unión rapidísima y en la que el riesgo de pérdida prácticamente no existe, por lo que estaríamos hablando de sistemas que pueden durar mucho más en el tiempo, que se hacen más rápido, con lo que le permite al instalador realizar mayor cantidad de instalaciones y que, gracias a la remunción, no tiene pérdidas. Al estar en todas las medidas, permite hacer cualquier tipo de instalaciones industriales o civiles. Por supuesto, en cada caso hay recomendaciones que están en nuestro manual técnico en cuanto a cómo debe instalarse de acuerdo a la aplicación que se le dé al sistema. En algunos casos debe ir empotrado, en algunos casos se puede colocar a la vista. Si está la intemperie, sí o sí se debe revestir con una cinta de aluminio que nosotros también probemos para protegerlo de la radiación ultravioleta. Pero comparado con los sistemas que existían anteriormente, salcigas, este ha sido una evolución muy importante para el usuario y también para el instalador que hoy, si sumamos SIGAS Termovolución, si sumamos Acuasisten, si sumamos Duratop, podemos decir que el instalador puede ir a una obra y como llegó a salir, digamos, salir en perfectas condiciones, sin ensuciarse, sin lastimarse, porque estos productos justamente están pensados también para el bienestar del instalador. Tenemos un centro de distribución inteligente en el que la mercadería ya sale con la posición en la que se va a ubicar en nuestro depósito de la fábrica y el sistema le transmite esto a una máquina que se desplaza por sí sola entre los pasillos, busca la ubicación y coloca en ese lugar la mercadería y luego sabe dónde ir a buscarla en el momento que sea requerida para hacer el picking, o sea, para hacer, preparar los pedidos para los clientes.